El 2022 estuvo marcado por protestas de empleados públicos denunciando despidos masivos de diferentes independencias del Estado, además del incumplimiento de contratos y pago salarial, por lo que expertos prueben demandas contra el Estado. Países que han logrado desarrollarse son aquellos que respetan la administración pública. Muchos países europeos avanzaron sobre esa perspectiva. En los países nuestros, lamentablemente, existe el egocentrismo partidario, en donde parten del principio que llega un gobierno y tiene que sacar a cualquier persona. Los únicos que obviamente no pueden continuar son los cargos de primera responsabilidad, me explico, o sea, ministros, viceministros e inclusive algunos directores generales, porque muchos de ellos fueron puestos no por razones profesionales, sino que por razones de pertenencia a un determinado partido. Pero ahí es una cuestión más de confianza, pero también tiene que respetarse la idoneidad al cargo, me explico, usted debe tener experiencia, debe tener formación, debe haber demostrado que funciona favorable a la función pública. Y el resto tiene que ser evaluado, porque sí, hay muchos también en niveles tercero, cuarto, quinto, sexto, que fueron incluidos en nóminas sin cumplir tampoco con estas condiciones. Entonces, lo que hay que hacer es evaluar todo eso, y las personas, independientemente de cuál sea su pertenencia partidaria, pero que han cumplido, hay informes, y al mismo tiempo han tenido la formación y competencia, a esos tienen que respetarles su cargo elemental. De forma tal que, si hicieron ese tipo de hechos, no verificando todos estos elementos, tenemos que esperarnos unas enormes demandas, pero tendríamos antes que hacer una ley, yo exhorto, una ley que quien toma ese tipo de decisiones es responsable de pagar lo correspondiente, porque el problema es que quien lo paga es todos nosotros, el Estado. Los errores de otros los pagamos el resto del ciudadano. De igual forma, Alfonso Díaz Narváez indicó que deben existir protocolos que formen profesionales que demuestren capacidad de encargos públicos para evitar la fuga de dinero con el cambio de personal cada vez que haya un cambio de gobierno. El desempleo que tenemos, casi la característica de los gobiernos latinoamericanos ha sido que cada vez van creciendo, de manera a ofrecer más oportunidades de empleo y en esa medida reducir los índices de empleo. Pero cada vez es lógico que cada vez que hay cambio de gobierno, que hay un partido nuevo, cada quien quiere trabajar con su gente, cada quien viene con su propia metodología, implementa su propio proceso y va a trabajar con su gente de confianza. Yo lo que creo que más bien aquí debe haber protocolos que pueden normal toda la administración pública, de manera que se dé la oportunidad para hacer la carrera del administrador público, la persona que va a trabajar en las instituciones del gobierno, pero también que se establezcan los protocolos para que no estemos incidiendo o repitiendo esto cada vez que hay cambio de gobierno, porque es normal. Es normal los cambios, es normal que tengamos nuevas personas al frente de las instituciones, al frente de las direcciones o al frente de los cargos estratégicos, porque cada quien que viene y que es electo y que viene a gobernar va a querer trabajar con su gente de confianza y es algo normal. Lo que sí es importante es definir protocolos claros para que por lo menos el gobierno o los gobiernos futuros incurran en gastos extras que conlleven a por lo menos hacer procesos que no estén tan claros y que heriden esto en demanda. Sí es importante, porque es importante el papel que hace el gobierno cuando ofrece empleos y esto también con el objetivo de ayudar a muchas personas, pero también de reducir el índice de desempleo, pero también es importante no caer en esta situación ni en este círculo cada cuatro años, cada cambio de gobierno, para que por lo menos no haya fuga o no sirve de dinero en situaciones que mejor se deben de aprovechar para aprovecharlo en la parte social o en las proyecciones o en el fortalecimiento de la proyección de cada institución. En el área de la salud, al menos 687 empleados quedaron a la espera de tener nombramientos. Cerca de 300 empleados fueron despedidos en la estatal eléctrica y decenas de dirigentes de libre exigieron en las calles nombramientos en el Banco Hondureño para la producción y la vivienda. En el 2022 se cerró con 3.5 millones de desempleados y sin posibilidades de recuperar 100.000 puestos perdidos por reformas legislativas laborales, invasiones de tierra, la falta de políticas públicas para atraer la inversión extranjera y la crisis mundial. Para Centro de Noticias GoTV, les informó Mariela Flores. Gracias por ver el video.